¡Suscríbete! 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 ¡Words los últimos 10 días! Glacier de la folie. Ya hemos tenido todo hoy, hemos tenido el soleil, hemos tenido los glasos que se retornan Y no hay nada que decir, hay que vivir, creo Ya hemos quitado Olissat, hay el soleil que se couche, los bouts de icebergs, es magnífico Y me decía que es la primera vez que vamos a la glace, intensivamente, a zigzaguear dentro En el retorno a Lorient, en 2 meses Y es siempre magico, y si se encuentra, hay 2 icebergs en el largo de la Corte Groenlandaise Pero quizás más de los bosques, en el tiempo ¡Gracias por ver el video!